La Paz Calentito de la banda del río que suena De mi hermoso Guadalquivir Se quejaba una paloma cantando a su amor querido Se quejaba una paloma cantando a su amor querido En el camino de saltanita al pasar te alcanzaré Ay mi linda bandeñita y con ella me casaré Ay mi linda bandeñita y con ella me casaré Oiga pulpera, traiga la chicha, cuatro medidas Saque la taba, ponga la banca, quiero cantar Oiga pulpera, traiga la chicha, cuatro medidas Saque la taba, ponga la banca, quiero cantar Ay mi linda bandeñita y con ella me casaré Ya viste ese cumpa, Juancito, pa' la segunda Cumpa No, las dos de esa guitarra, ala Ya vendimos de la banda del río que suena De mi hermoso Guadalquivir Se quejaba una paloma cantando a su amor querido Se quejaba una paloma cantando a su amor querido Por el camino de saltanita al pasar te alcanzaré Ay mi linda bandeñita y con ella me casaré Ay mi linda bandeñita y con ella me casaré Oiga pulpera, traiga la chicha, cuatro medidas Saque la taba, ponga la banca, quiero cantar Oiga pulpera, traiga la chicha, cuatro medidas Saque la taba, ponga la banca, quiero cantar Ay mi linda bandeñita y con ella me casaré No, 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 no Gracias por ver el video.